hola qué tal estáis espero que bien en el vídeo de hoy y en el siguiente vídeo vamos a tratar de un tema muy importante un tema fundamental para nuestro proceso de ensayos y de control de nuestro personaje de los takes de las tomas que nosotros vamos ensayando las marcas y el proceso de ensayo con la ayuda de las marcas para conseguir al final un ensayo fiable un ensayo que nos haga controlar perfectamente la posterior grabación de nuestro personaje si recordáis en el vídeo pasado estuvimos viendo un aspecto importante de la parte técnica del doblaje del doblaje de animación que es la lectura anticipada un aspecto técnico fundamental si queremos tener la seguridad y la tranquilidad de poder hacer un ensayo de un take en condiciones solventes de poder afrontarlo con la tranquilidad de no tener dudas sobre el texto de no tener que estar pendientes de estar mirando al guión y sin poder estar pendientes de lo fundamental que es la información que nos da la imagen en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo a lo que nosotros en doblaje llamamos las marcas un concepto sencillo pero que es fundamental para hacer un buen viaje a través de del take que nosotros ensayamos para nosotros es un poco el gps que nos va guiando sobre las distintas indicaciones que tenemos que tener en cuenta para ensayar un take de una manera técnica que nos ayude a recordar las distintas referencias que tendremos que tener en cuenta a la hora de grabar un take como ya sabéis como hemos hablado en otras ocasiones nosotros ensayamos los takes con el sonido original que nos va ayudando a conocer la manera en que nuestro personaje está interpretando su papel y por otro lado nos da referencias que nos van a servir a la hora de grabar para saber cómo tenemos que afrontar el take estas referencias nos van a ser muy necesarias porque a la hora de grabar a nuestro personaje a la hora de grabar el take nosotros vamos a pedir bueno el director va a pedir que se elimine el sonido que se quite la referencia de sonido y nosotros nos vamos a encontrar con la sala de grabación completamente en silencio y con la información que hemos ido recabando en los ensayos vamos a grabar con lo cual necesitamos saber dónde tenemos que entrar necesitamos saber dónde hace pausa nuestro personaje necesitamos saber cuál es el ritmo interpretativo es decir si va un poquito más rápido o debemos ir un poquito más despacio en cada una de las frases si el personaje hace gestos qué tipo de gestos hace dónde los hace antiguamente las referencias que un actor de doblaje tenía para grabar eran referencias visuales hoy en día con el vídeo tenemos la ayuda de un código de tiempo que siempre está insertado normalmente en la parte de arriba de la imagen ese código de tiempo nos ayuda porque nos ofrece referencias numéricas está formado por una serie de números que nos indican horas luego dos puntos minutos dos puntos segundos dos puntos y frames fotogramas nosotros nos vamos a fijar en los dígitos que corresponden a los segundos nosotros vamos a apuntarnos durante los ensayos en qué segundo empieza a hablar nuestro personaje es la referencia más ajustada que tenemos pero bien es cierto que en doblaje un segundo es muy largo un segundo son 25 fotogramas cuando nosotros utilizamos la referencia de tiempo y nos ponemos un segundo en concreto por ejemplo nuestro personaje entra en el 01 no sólo tenemos que tener en cuenta que entra en ese segundo tenemos que tener en cuenta en cuenta si entra al principio del 01 en el 01 visto digamos que es el 01 y medio o en el 01 visto visto es decir estamos hablando de que sería en el segundo 01 y aproximadamente 20 22 fotogramas esto lo iremos controlando poco a poco con el sentido del ritmo que nos va a hacer saber exactamente dónde tenemos que entrar una cosa que tenemos que tener en cuenta la respuesta es que la reacción el tiempo de respuesta que alguien necesita que un actor de doblaje necesita para decidir entrar decidir hablar y que nuestro cerebro le mande la orden a todo el aparato físico que tiene que ver con el hecho de hablar tiene un tiempo de respuesta que es muy pequeño pero estamos hablando quizá de dos tres cuatro fotogramas esto es algo que también nosotros tenemos que trabajar es decir intentar que siempre nuestra decisión la orden que nosotros le vamos a dar a nuestro cerebro para empezar a hablar sea un poquito anterior al momento en el que nosotros vamos a hablar porque siempre vamos a tener ese pequeño decalaje de algunos frames que si tomamos un poco de respuesta que es muy importante tomamos la decisión de entrar a hablar cuando vemos que nuestro personaje empieza a hablar lo que nos va a hacer es entrar siempre un poquito tarde por eso poco a poco vamos agilizando nuestro sentido del ritmo para dar esa orden un poquito antes de cuando sabemos que nuestro personaje empieza a hablar lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es de una manera lenta es decir a un ritmo pausado para que entendáis exactamente cómo lo hacemos es ensayar un take y establecer las marcas que tiene ese take y que nosotros vamos a utilizar durante los ensayos para tener las referencias que necesitamos para que a la hora de quitar el sonido y empezar a grabar sepamos exactamente dónde tenemos que entrar donde tenemos que parar si tenemos que ir un poco más rápido si tenemos que ir un poco más lento donde nuestro personaje hace determinados gestos es decir el mapa completo de cómo tenemos que hacer ese take estamos hablando obviamente de la parte técnica de doblaje luego está la parte interpretativa doy por hecho que cuando estamos haciendo estos vídeos están dirigidos a actores y actrices que ya tienen digamos que la mochila interpretativa completamente llena es decir que todos somos actores y actrices y que la parte interpretativa la controlamos aunque es cierto que las peculiaridades de la interpretación en doblaje no son exactamente iguales que las herramientas que nosotros utilizamos a nivel interpretativo en teatro o en cine y televisión nos vamos a centrar exclusivamente en este vídeo en la parte técnica y lo que vamos a hacer ahora es repito diseccionar el take os voy a explicar qué tipo de marcas utilizamos y lo vamos a ensayar para para que a la hora de quitar el sonido y grabar sepamos exactamente cuál es nuestro camino por dónde tenemos que ir para hacer un take técnicamente bien que la sincronía sea correcta y que tengamos claro cuál es el camino técnico a seguir lo hayamos automatizado lo suficiente para no estar excesivamente preocupados de esa parte técnica y que nuestro cerebro esté esencialmente concentrado y focalizado en la parte interpretativa que es la parte más importante de este proceso nosotros generalmente las marcas que más solemos utilizar son por un lado la marca numérica es decir apuntar el número del segundo en el que nuestro personaje entra para estar preparados para iniciar luego solemos utilizar también unas rayitas que ponemos en los lugares en los que nuestro personaje hace una pausa es decir llegado a una palabra en la que nuestro personaje ha parado nosotros solemos marcar eso en el guión con una rayita o también con unos puntos suspensivos para saber que ahí tenemos que parar también solemos ponernos unas marcas ahí ya cada actor y cada actriz suele hacerlo de una manera más personal pero por lo general cuando una frase tiene que ir a un ritmo más lento no solemos poner encima de la frase o debajo como una especie de ondulaciones como una especie de olas hay quien también lo que hace es ponerse una flecha una flecha una flecha de izquierda a derecha para indicar que esa frase hay que alargarla que esa frase hay que decirla un poco más lenta del mismo modo hacemos lo contrario es decir poner una flecha de derecha a izquierda cuando queremos indicarnos que esa frase tenemos que decirla un poquito más rápido para que no nos quede demasiado largo otra marca que se suele utilizar y que normalmente suele venir indicada en la adaptación que hace el director de doblaje es si nuestro personaje entra en off o sea fuera del plano de la cara o en on es decir que la cara de nuestro personaje se ve hay veces en las que el ajustador el adaptador el adaptador del diálogo que suele ser el director no indica esas marcas y las tenemos que indicar nosotros poniéndonos en el lugar en el que nuestro personaje pasa por ejemplo de off a on es decir de no verse su cara a verse su cara pues ahí nos indicamos con unas letras off o on cuando hacemos marcas numéricas o referencias numéricas e indicamos un número que es el número de entrada de nuestro personaje no sólo indicamos el numerito os pongo por ejemplo el número 25 el segundo 25 que es donde nuestro personaje empieza a hablar solemos poner ese número cuando nuestro personaje empieza exactamente en ese segundo pero lo que hacemos también cuando nuestro personaje inicia su intervención por ejemplo en el segundo 25 pero un poco avanzado el segundo 25 pues pondríamos un 25 y un signo más para saber que aproximadamente nuestro personaje entra en el 25 y medio o también lo que hacemos es utilizando este ejemplo si nuestro personaje empieza a hablar en el segundo 25 pero muy avanzado casi casi en el segundo 26 es indicar 25 y dos signos de más para saber que tenemos que esperar a que llegue casi el segundo 26 para entrar estamos hablando de décimas de décimas de segundo parece muy complicado evidentemente porque tenemos que estar pendientes de nuestros reflejos de unos reflejos bastante fuertes para estar siempre pendientes de algo que ocurre en décimas de segundo parece muy complicado pero poco a poco es una técnica que vamos automatizando y va consiguiendo que eduquemos a nuestro cerebro para estar siempre pendiente un poquito antes de cuando llega ese momento y entrar donde nosotros tenemos que entrar empezar a participar en el de ahí donde nosotros tenemos que participar poco a poco ya os digo despacio vamos a ir viendo cómo desentrañamos toda la información que necesitamos a nivel de pausas a nivel de punto de entrada punto de salida ritmo si tenemos que ir más rápido si tenemos que ir más más lento en un take en concreto para al final hacer este take quitar el sonido utilizar las referencias que hemos utilizado en estos ensayos y ver cuál es el resultado final